Damas y caballeros, off the record, aquí estamos con una figura que no requiere mucha presentación. La gente a veces se violenta demasiado cuando yo digo, doy esta lista, Héctor Miguel Celada, no, perdón, vuelvo a comenzar, porque si no se me van a matar a mí. Miguel Marín, Héctor Miguel Celada, Miguel Calero, Hernán Cristante, y en esos cinco, todavía no sé en qué posición colocarlo, está Nahuel Guzmán. Nahuel, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ¿todo bien? Un gusto tenerte por acá, está bueno que nos vengan a visitar de vez en cuando. No, hombre, por favor, al contrario, es un placer, un honor. A ver, Nahuel, llevas aquí casi 10 años, eso no lo jugaste en ningún otro club de... No, en Newell's subiste de cine. En Newell's, bueno, me tocó salir a préstamo a una segunda división, debuté a los 20 años casi y me voy a los 27. Sí, hice toda mi formación, mi etapa formativa, pero como arquero titular, que yo siempre digo, fue el proceso entre 2012 y 2014, menos de 100 partidos, y me tocó salir, venir para acá. Y yo creo que hay más regio que Rosalín, ¿no? Me cuesta todavía el acento, pero como hablábamos recién, tres hijos, mi esposa está muy bien en la ciudad, es una ciudad que, que bueno, que donde vivió mi papá, donde falleció mi papá, ahora está viviendo mi mamá con su marido, es una ciudad que viene en amigos a visitarme, es una ciudad que estoy muy cómodo, que estamos muy cómodos como familia y que encontramos vínculos que nos hacen... Justo ayer hablaba con un amigo y digo, es una ciudad que aprendí a quedarme. Creo que va por ahí, me costó al principio, siempre me proyecté o me pensé en Argentina, en Rosario, en mi ciudad, pero hoy aprendí a quedarme y no veo por qué no quedarme en esta ciudad que me abrió las puertas a una etapa muy linda de nuestra vida como familia y en lo personal como profesional también. Muy ganadora, hemos ganado todo contigo, se ha llenado una época, cinco títulos de liga, dios mío, es una... algo impensable en muchos clubes y que solamente tenga un jugador, más los otros campeonatos que también se acumularon con este equipo de Tigres. ¿Te vas a retirar en Tigres, mi mamá? ¿Me estás diciendo eso? Hasta los 43 o 45, pero te vas a retirar en Tigres. Todavía me cuesta pensar en el retiro. No, no, obviamente, pero... Me cuesta. Porque un portero dura mucho. Y no sé, yo siempre, primero me había proyectado hasta los 33, después dije los 38, hoy tengo 37, me siento bien, estoy bien físicamente, estoy bien de estado de ánimo, estoy bien en lo familiar, estoy bien en lo profesional, me siento bien. Y nada, ahora proyecto hasta los 40, me quedan dos años de contrato que renovamos el vínculo hace poquito, me quedaría ahí un año, o sea, de 37 a 39 me queda un año que todavía no sé bien qué hacer, pero como hablábamos hace un ratito, creo que la cabeza manda un poco también, el físico... ¿Manda la cabeza sobre las rodillas y los pies? En mi caso, en mi caso sí, en mi caso sí. Creo que más allá de cualquier imprevisto que puede suceder en nuestra carrera, lo he escuchado en alguna entrevista a Fernando Gabo, que tuvo la... Él llama la buena suerte de tener lesiones porque le han creado muchos aprendizajes. Y creo que el fútbol nos da esa posibilidad de salir adelante constantemente, fin de semana tras fin de semana, partido tras partido, y en estos imprevistos que tiene la profesión, lesiones, viajes, te vas de un club, no sabes dónde vas a jugar, quedás libre, quedamos libres como jugadores. Y bueno, nos da la posibilidad de ser resilientes, que es una expresión que en el último tiempo un poco se utiliza más, y es de la manera en que lo entiendan. En mi caso, manda la cabeza. Si mañana, en la parte final de tu carrera, llega una oferta de Arabia Saudita. No, no está lejos, de la Major Blue Soca. A ver, se vive más cómodo en Estados Unidos. ¿La considerarías? Sí, sí, se considera. Se considera, primero, porque sería por algo que estoy haciendo bien, y porque daría indicios de que todavía estoy vigente. No es fácil que un equipo nos venga a buscar a nosotros como jugadores, si no estás haciendo algo bien. Entonces, desde ese lado, sí lo consideraría. Y bueno, hoy en día hay una cuestión familiar que también hay que tener en cuenta en ese tipo de decisiones. Esposa, tres hijos, bueno, acompañan. Acompañan y ya es algo que viene siendo hablado durante toda la carrera, porque nunca sabemos. Mi caso, mi situación en particular, me tocó estar en Newell's durante casi la mitad de mi carrera, y en Tigres, la otra mitad de mi carrera. O sea, afortunada. Una carrera afortunada, una carrera que obviamente tiene algo de mérito propio. El poder estar en una misma ciudad, en un mismo club, no es fácil en el fútbol de hoy. Y bueno, soy un agradecido por eso también. Ahora, mi abuela, hay algo fundamental que yo veo y que marca diferencia en el trabajo que haga cualquier persona. Me da la impresión de que tú te diviertes en el campo. Es decir, me da la... Digo, a lo mejor es un caparazón que tú, con una especie de escudo para ocultar, pues, tú seguramente tendrás mucha presión, incluso un nerviosismo. Pero yo siento que te diviertes. Bueno, me han hecho la misma pregunta con la sensación de la otra parte de la que pregunta de que soy un irresponsable, por ejemplo. Entonces... Que irresponsable es una muy buena palabra, digo. Sí. Porque te han dicho otras cosas peores. Sí, no, no, ni hablar. Esto siendo respetuoso. Sí, sí. Entonces creo que también es una cuestión de percepción. Soy consciente de que hay algo que yo expreso con lo que hago dentro de la cancha, algo que le estoy dando al público, a la crítica, al periodismo. Y después es interpretación. Es interpretación del que lo quiera ver de una manera u otra. Para tratar de serte sincero, lo más sincero posible con lo que siento, creo que es un poco de diversión, es un poco de responsabilidad, es un poco por momentos de inconsciencia lo que me gusta vivir dentro de la cancha, porque... O sea, a veces es inconsciente. Hay momentos donde es necesario. Hay momentos donde, y lo aprendí con el tiempo, hay algunas frases armadas de los entrenadores que te dicen a veces, no pensés, no pensés, hacés, actuá. Y creo que tiene que ver con el fluir, con el dejarse llevar por lo que necesita o demanda una situación de un partido. Intento ser creativo dentro de la cancha y creo que todo eso tiene que ver un poco con mi personalidad. O sea, si eres también en la casa. Me gusta decir que dentro de la cancha tengo algo de como soy fuera, pero fuera de la cancha tal vez no soy como como soy adentro, 100%. Y obviamente los que me conocen y mis amistades y la gente que está alrededor mío puede dar fe. Pero, sí, me gusta divertirme, me gusta ser genuino, me gusta no abandonar mis valores, mis códigos dentro de la cancha. Esas son las cosas que me traigo de afuera. Y, bueno, a veces puede esto parecer irresponsable, parecer, pero es interpretación del que lo ve. Bueno, pero lo hacía, bueno, a ver, yo me acuerdo que el gran portero argentino de Boca Hugo Gatti, tú lo viste jugar a Gatti. Sí, bueno, nuestro campo, digamos. Correcto, o nuestro Nahuel. Claro. También tenía algo, Gatti era, Gatti a veces era irresponsable, inconsciente, pero fue una gran figura, ¿no? Sí, creo que son arqueros, personajes que marcaron una época, los que mencionabas, Jorge, Hugo, en otro estilo, el Pato Fillol, lo que mencionaste al principio, Héctor, Miguel, o sea, marcaron una época con diferentes estilos. Y eso está bueno, me parece. Creo que dentro de lo que buscamos como profesionales, conseguir títulos, dejar una huella, creo que lo lindo es trascender ese éxito deportivo. Y en el caso de, para mencionarlo a alguien que conocemos más de cerca, en el caso de Jorge, trascendió lo deportivo, el éxito deportivo. Es un arqueros que por condiciones no se lo puede discutir, por trayectoria no se lo puede discutir, pero dejó algo más, o sea, hay algo más, hay una esencia ahí detrás que le da la oportunidad hoy de seguir vigente. Y eso me parece que está bueno porque trasciende logros deportivos. Y como seres humanos me parece que, o sea, históricamente la humanidad busca esa trascendencia. y está bueno. Y de alguna manera yo me fui como readaptando a esto. A mí en algún momento me importaba ganar, como sea. Me molestaba mucho perder, me enojaba mucho perder. Me enoja perder. Y hoy trato de a lo mejor ver o buscar o preguntarme qué gano enojándome con esto o qué me genera esta derrota o qué gano con esta derrota o qué me genera esta victoria, este triunfo, este éxito, qué puedo mejorar. Creo que es una búsqueda constante. Es lo que me mantiene también vigente, vigente de arriba. Sí, yo me acuerdo una anécdota con Jorge Campos, 91, se jugaba la final Pumas-América. Pumas había tomado la ventaja con un gol del Tuca-Ferretti y la batió al ángulo y la presión de la América en los últimos minutos era incesante, es decir, Campos sacaba un balón por acá, por allá y va un balón para atrás de la portería y yo lo recojo atrás de la portería y Campos sale a buscarlo y se acerca y con la presión del Estadio Olímpico de la final contra la América me dice, yo tenía una sección en el nociero que se daba una foto para la historia. El tipo me dice una foto para la historia. Me dice, aguanta el balón, aguanta el balón porque está haciendo tiempo. Pero lo que me sorprendía a mí es cómo podía su cabeza estar despejada en un momento en el que tenía toda la presión del mundo para conseguir un campeonato contra la América en la portería Pumas. Pero tú lo dices bien, trasciéndela. En dos semanas más le van a dar un premio a Jorge Campos que contaban en Francia, en París. Previo a los Juegos Olímpicos. O sea, dejó una huella en su carrera. No fue un portero más. Sí, sí, sí. Bueno, es la búsqueda del ser humano y nosotros desde lo deportivo tenemos el espacio, el ámbito del fútbol para buscar eso. Llegará otra etapa cuando, en mi caso, dejé de jugar profesionalmente la pelota de buscarlo a lo mejor en otro lado. Pero, pero sí, bueno, lo que contás de Jorge tiene que ver con este estado de inconsciencia, por llamarlo de alguna manera, de estado de flow, de estar suelto, estar libre y sí, obviamente que nos come la presión a veces y la cabeza nos da vuelta a mil, las revoluciones, es lo que a veces nos lleva a tomar malas decisiones, a tener emociones de enojo que a lo mejor nos hace tomar una mala decisión, pegar una patada, una expulsión, una tarjeta amarilla que condiciona. Creo que también se trabaja todo eso y hoy cada vez más es necesario poner el foco en ese estado de serenidad. Me crié también con entrenadores que decían jugamos con el corazón y todo en la cabeza, siempre la cabeza y algo de eso hay, o sea, tener ese, esa tranquilidad en los momentos de, a lo mejor más. O sea, tú eres más cabeza que corazón porque a mí, a simple vista me parecería que eres un tipo de pasión, de corazón. soy muy apasionado. Pero en tu agenda. no sé. No sé. No pierdes el control. Tú sabes a dónde llegar. En los últimos años trabajé mucho el tema del autocontrol. En los últimos años no he tenido, o considero yo que no he tenido estas actitudes que en algún momento me condicionaron. en el 2014 llegué y me toca jugar a los seis meses de haber llegado a la final contra América en el Azteca y me terminan expulsando. y yo sé que esas cosas no me pueden volver a pasar. Eso con el tiempo me generó un aprendizaje y me invitó a ver de qué manera podía ser mejor en ese aspecto. En el último tiempo lo fui diciendo. Yo tenía una forma de ser dentro de la cancha que yo cuando me pedían de escribirme decía que el temperamento era lo que me empujaba y ese temperamento a veces también me hacía tener reacciones o acciones que no ayudaban al equipo que me perjudican a mí mismo en cuanto a la crítica. Entonces dije bueno está bien esta es una característica que me acompañó hasta acá hoy ya no me sirve porque me condiciona con la gente me condiciona con el periodismo me condiciona con los árbitros sobre todo. Y esto me puede coincidir con mis compañeros en el vestidor esto de llegar enojado al vestuario y patear todo y hasta dónde me está ayudando bueno ya no me ayuda más de qué manera puedo y animarse a cambiar animarme a cambiar fue un trabajo intenso que lo comencé en 2019 acompañado de una coach una psicóloga una coach una coach correcto coach mental coaching orientado al alto rendimiento al liderazgo que también me invitó a un proceso de autoconocimiento de autoreflexión de esto de dejar de lado cosas que no no están acompañando y resolver cuestiones personales comienza el proceso con el fallecimiento de mi papá en 2019 me hizo repensar un montón de cosas ver si el fútbol era lo más importante de la vida encima mi viejo se muere el 10 de diciembre el 10 de diciembre para los hinchas de tigre es una de las fechas más importantes de la historia porque es el día que salimos campeón en cancha de rayados y mi viejo va y se muere el mismo día y yo lo primero que pensé digo este me está diciendo que hay cosas más importantes que un resultado y no lo sé todavía estoy tratando de desenredar eso pero si si me invitó a este proceso que hasta el día de hoy lo 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 trabajo lo llevo adelante y que y que me me dio la oportunidad de dejar algunas de animarme a dejar algunas cosas de lado que me habían acompañado durante toda mi carrera cambiar 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 esto de que reinventarte ¿no? si si resignificar las emociones resignificar el miedo resignificar la alegría resignificar el nerviosismo la ansiedad resignificar emociones que a veces no estamos acostumbrados a expresar si hay una final y ¿por qué no voy a tener miedo? lo que hablábamos antes de la presión bueno de qué manera puedo intervenir en ese miedo para para poder estar tranquilo y bueno todo ese proceso fue muy lindo es muy lindo es constante y y bueno me llevó a hablar con árbitros y decirles les prometo que que me voy a aportar bien pero bueno algunos no me creen oye pero a veces mientras más grande se han sido tu carrera y tu historia y tu nombre también increíble más responsabilidad tienes es así porque si si estás un un portero cualquiera en un equipo cualquiera uno diría bueno no uno diría estás tratando de mostrar algo de crecer pero hoy en día la gente espera que cuando tiene a Nahuel en la portería Nahuel no va a fallar y el problema es que Nahuel puede fallar falla fallo no 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 de acuerdo no 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 pero la gente espera siempre no el máximo bueno el máximo tú lo das pero espera que seas un portero tope y cualquier profesional puede tener un mal día si si es la digamos la exigencia a la que nos exponemos como deportistas como si parte del alto rendimiento es a veces hablo en general pero voy a tratar de hacerlo personal de hablar de mí yo empecé a tratar de en este cambio de paradigmas a lo mejor o de resignificar o sea cambiar esto de la de la exigencia por la excelencia de qué manera buscar hacer las cosas siempre un poquito mejor qué pudo qué puedo mejorar en este aspecto qué puedo y y me ayuda un poco más me quita un poco de presión esta esta exigencia que muchas veces es más de afuera que interna porque nos genera genera ansiedad a lo mejor y bueno a ver yo sé que esta semana sé cómo trabajé sé todo lo que hice para llegar de la mejor manera posible al partido del domingo o del sábado o del día que sea pero el domingo también me puedes equivocar pero el domingo me puedo equivocar pero yo estoy tranquilo del trabajo que hice para llegar de la mejor manera posible a ese día y esa es la estrategia o la metodología que por ahí uso para no entrar en esa presión externa que la hay y la hay desde los más cercanos es de a veces un hijo que nos dice o que me dice papá te espero para festejar el campeonato y que le digo no puede ser puede ser que no o sea y también con eso tenemos que tenemos que ser sinceros pero bueno sí hay responsabilidades me hago cargo de esas responsabilidades como como líder también de como uno de los líderes del equipo como un referente de la institución creo que es el primer paso digamos tomar esa responsabilidad hacerse cargo porque si no como que estoy siempre en el medio no bueno me hago responsable de que soy uno de los líderes y en el momento que necesito ayuda también tener la humildad de decir por favor ayudame hoy no puedo necesitamos de todos creo que eso es parte también de un liderazgo más más horizontal más horizontal no siempre vas a ser tan piramidal no puede ser el hombre perfecto ¿no? ¿qué es la a mí a veces en la televisión se crean mitos muchos mitos pero hay uno que se llama la nahuelada ¿lo has escuchado? sí lo crearon acá lo crearon acá es muy de acá son como los memes los memes nacen todos de México bueno los argentinos también dicen cuidado que ahí vamos ahora nahuel yo busqué por fortuna lo busqué en el diccionario de la real en lengua española todavía no está nahuelada pero está a punto de entrar ojalá ojalá bueno será la oportunidad de esto de trascender pero espérame tú eres un portero tus números tus estadísticas son impecables ¿por qué carajos alguien puede decir la nahuelada como es un tono despectivo porque finalmente es algo despectivo ¿por qué surge eso? mira hay gente muy creativa esa gente la verdad ibas a decir envidiosa pero no está bien no hay gente muy creativa y no me molesta no me molesta sí entiendo que todo esto surge por errores o sea errores pero caramba tienes más acientos que errores bueno hay gente que siempre está buscando la guinda pata el gato como decimos sí soy consciente de que al principio cuando llegué arriesgaba mucho más arriesgaba mucho más o por elección propia o por estilo de juego mismo una de las finales con América creo que fue por la conca me acuerdo porque estuvimos el video con Tuca que dice ¿qué estás haciendo? o sea esto final con América jugando de local creo que primer tiempo salgo a cortar un contragolpe adelante de mitad de cancha a Oribe Peralta que terminó haciendo full año 2015 a ver si y un partido abierto todavía que no estaba terminado no era la última jugada no sé querer salir jugando enganchar jugar más adelantado de las cosas que mencionábamos que también tuve que encontrarle un cambio una modificación porque los rivales porque los árbitros ya me conocieron y bueno si juego adelantado o te muestro que juego adelantado y me van a hacer un gol por arriba y se me va a escapar una pelota y sí parte del error y ahora con la anahuelada por ejemplo yo cada vez que salimos campeones pongo una foto y digo acá anahueleando ¿verdad? pero a ver anahuel pero hay uno que está el tema está ahí el riesgo que mucha gente no quiere admitir tomar riesgos para mí con todo respeto la vida es de riesgos el que se queda el portero que se queda debajo de sus tres postes y se amarra prácticamente se pone las esposas y dice aquí voy a estar yo con todo respeto creo que es una posición fácil pues puede ser un atajador te tiras para acá te tiras para allá y no toma riesgos ahora la posición también ha cambiado y hoy te obligas a tomar más riesgos sí sí y en el caso mío que me ha tocado ser parte de equipos que toman riesgos cuando hablaba de los riesgos es un poco como la vida y esto que se habla mucho hoy esta zona de confort es animarse a salir de esa zona mi zona de confort a lo mejor es el área chica es estar abajo del arco de los tres palos y no hacerme responsable si me cabecean entre el punto penal y el área chica a mí me duele me molesta que me cabeceen en el área chica me duele creo que ese animarme a salir de la zona de confort sí genera miedo genera miedo genera a veces incertidumbre porque no no sé qué va a pasar pero en esta resignificación del miedo aprendí que cuando hay miedo es porque hay algo importante que está en juego te lo hablaba con un amigo también si hay miedo es porque algo importante está por pasar o está dando vueltas y bueno ahora se usa mucho la frase si tenés miedo hacerlo con miedo y bueno he hecho muchas cosas con miedo y algunas salieron bien otras no tanto y me gusta salir de la zona de confort por lo menos dentro de la cancha afuera también soy medio medio inquieto medio rebelde tiene que ver con mi historia personal familiar también que bueno que está bueno siempre buscar esa zona gris en los reglamentos en las leyes intervenir creo que que es ese riesgo que a veces la vida nos invita o sea tú eres un tipo de riesgos fuera y dentro de la cancha si me considero me considero que si no no te digo que ando en moto haciendo guile en moto porque ya forma parte del profesionalismo pero si me gusta me gusta si lo tengo que poner un poco más romántico esto me gusta salir de la zona de confort que a veces se usa mucho es más romántico más romántico si de acuerdo Nahuel me hablaste de Jorge Campos Guillermo Ochoa que mucha crítica considera el mejor portero mexicano de la historia ha hecho una carrera muy valerosa puede jugar un sexto mundial seguramente lo va a ser está en un equipo italiano donde no pelea por el protagonismo de arriba pero es un equipo italiano de últimos lugares y él siempre aparece bien pero a mí me parece en mi punto de vista que no es un portero que tome demasiados riesgos es otro estilo otro estilo es otro estilo y ahí entra el debate de a ver qué necesidad hay de tomar ciertos riesgos y es cierto a veces no hay necesidad de salir afuera del área pararla de pecho engancharle al 9 y dársela al central a veces es necesario cuando sale del área y tirarla de cabeza a la tribuna a mí no me parece tan divertido cuando hablábamos al principio del divertirse pero a veces hay que hacerlo es lo que demanda esa jugada y hay entrenadores que me han recomendado a veces simplificar algunas cosas y entendiendo momentos respecto a Memo no se puede discutir lo gran arquero que es por su trayectoria por sus logros personales y colectivos si es cierto tuvimos la posibilidad de compartir plantel en un juego de las estrellas en un primer juego de las estrellas lo que trabajar es un fenómeno compartimos conocí otra parte lo humano nos hemos mensajeado es más una nota con Memo es que después de un partido con América que perdemos yo me voy enojado y no lo saludo y medio que ahí me discuto rápido y le mandé un mensaje a los dos días pidiéndole disculpas porque era algo que no que excedía lo deportivo digamos no me parecía correcta mi reacción mi forma de actuar había terminado el partido era un momento de saludar de respeto y lo tomó de la mejor manera me demostró como persona lo que es como persona y después sí con estilos diferentes y mencionaste a Jorge y a Memo y son antagonistas completamente pero yo te veo más en el pelotón de de Jorge que en el pelotón de Memo sí sí y ahí es donde a veces yo digo a ver bueno haciendo personal un poco la crítica a ver me van a criticar los errores cuando me equivoco pero no me analizan técnicamente porque nadie me analiza técnicamente si no sé si agarro si no agarro como pegos y hago pasos laterales y me levanto con giro o con balanza cosas muy técnicas de portero y no me van a analizar por logros por títulos si los errores es importante los errores se maximizan para ser grande digamos para ser relevante que es lo importante porque después vamos a jugadores o jugadores históricos que se los se los ve grandes por títulos que no fueron grandes jugadores y son ganaron todo entonces que es lo que se toma en cuenta para esa relevancia que se le da en el mensaje en el mensaje que le llega a la gente sobre todo pero la verdad que personalmente respeto muchísimo la trayectoria de Memo tengo tengo un gran un gran afecto por él no voy a decir que somos amigos pero si nos tocó compartir o conseguir una gran persona un gran arquero no lo discuto tenemos estilos distintos pero creo que adentro del arco es uno de los mejores atajadores que hubo en la historia de México eso sin duda entonces nada no se puede ni discutir después habrá cuestiones técnicas que habrá que hacer un programa aparte para ver que sí que no que me gusta bueno también en la vida y como supongo en el fútbol hay estilos cada quien tiene un estilo diferente yo veo ahora los porteros por ejemplo va a Ter Stegen y pisa la pelota cuando regresa el balón en la línea de gol y lo están atacando lo están haciendo la presión dos delanteros y levanta la cabeza a ver cómo va a salir y digo yo Dios mío juega sin miedo o juega con miedo pero toma ese riesgo que a mí me hace pensar que es un jugador diferente sí y tiene maneja las dos piernas tiene los dos perfiles tiene a los compañeros que se le abren para jugar tiene al interior que sabe que si se la da la va a controlar o sea hay un trabajo detrás de todo eso que vemos el fin de semana que bueno que a ese nivel ese tipo de arquero están en el máximo nivel Ederson una jugada de Ederson que subió ahí en una red social en Manchester City pisándola adentro de la línea en la línea del arco y dando un pase cuánta seguridad pero también lo vi tirar pelotazos a la espalda de los centrales entonces todo eso te la da el tiempo y la experiencia pero qué puede pasar que te meten un gol que pases por payaso que cometas una anabuelada qué puede pasar bueno puede ser que si pierdas un título y de que a lo mejor te lo reclamen tus compañeros pero también hay que ver cuando cometes un error también hay que ver cuando y muchas veces no se ve porque el error se maximiza más cuando salvas al equipo sí lo que también tengo mis contradicciones dentro de esto porque me tocó jugar al fútbol argentino y hay momentos donde se me tocó estar peleando el descenso y la situación es heavy es brava equivocarse puede puede costar salir del club te hartes sin trabajo que la barra te vaya a apretar el fin de semana hace poquito hubo un caso de tres jóvenes de Vélez que la barra los va a apretar chicos de 17 18 20 años si querés lo esperaron afuera del estadio y vos decís hasta hasta dónde o sea cómo hacemos para decir que un error no sale caro y después pasan estas cosas o qué hacemos cuando pasan de verdad estas cosas porque esas no son no no es deportivo eso es extra deportivo ahí hay algo más hay otros intereses y hay lugares hay fútbol el único perjudicado no eres tú tal cual hay un entorno y llevado también a la crítica a veces la crítica desmedida de determinados medios que a veces a los jugadores no nos hace daño porque estamos un poco más encapsulados a lo mejor ya se nos hizo se nos hizo cáscara pero hay todo un entorno que se pone mal por ejemplo por ejemplo tu familia tu familia tu familia llega a sufrir alguno de tus sitios todo el mayor que tiene nueve años y empieza a entender mal las cosas no justo es el que menos le gusta el fútbol no pero no un compañero de la escuela le puede decir oye tu papá ayer se equivocó y eso cómo lo toma él o cómo lo cómo lo tomaría el que más sufría como ejemplo de algo así era mi papá por ejemplo obviamente no no estoy diciendo que se murió por esto ¿no? pero sí sufría y como era artista tenía una forma también muy divertida de salir jugando y ha escrito ha hecho caricaturas ha hecho entrevistas salía a través del arte con esa contra crítica o con esa respuesta a la crítica a tu papá le molestaba mucho era el más futbolero de todos y mi mamá mi mamá consume consume todos los medios de Facebook sí mi mamá mi mamá se cree lo que sale en Twitter se cree lo que sale en las redes las fake news todo 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 y me llame y me pregunto che mira que salió esto para eso recién le dije no, no tomate el tiempo que quieran sé muy claro me dice viste me recuerda que quede todo claro que pongan la nota entera pero es tu mejor coach mental sí me ayuda mucho y y ha aprendido conmigo también aprendimos a que algunas cosas nos tienen que rebotar más lo que pasa es que en esto que hablábamos al comienzo soy un agradecido de la carrera que me ha tocado tener en Tigres en México peleando campeonatos todos los años prácticamente de época prácticamente salí campeón una vez por año casi cuando ya los pensábamos acabados ahora viene un campeonato más Dios mío y lo que falta lo que queda y lo que falta correcto Nahuel a ver dos cosas primero yo estuve en la final del mundial en Qatar y obviamente Messi polarizaba y atrapaba pero si no fuera por el Divo Martínez en aquella última jugada hoy quizá no hablaríamos de una Argentina campeón del mundo o sea lo importante que fue ¿te parece el Divo Martínez uno de los mejores porteros en la historia de Argentina? es uno de los mejores arqueros sí y me baso a ver no puedo ser tan exquisito a lo mejor en detalles técnicos tengo que ir a logros y salir campeón del mundo no es para cualquiera somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de salir campeón del mundo dentro de esta de esta profesión hablo como no como campeón del mundo sino como deportista profesional y si va a quedar entre uno de los mejores de la historia del fútbol argentino sin haber jugado en Argentina y siendo prácticamente un arquero nuevo para la selección argentina porque llegó en un proceso nuevo en un proceso joven de recambio y agarró la oportunidad con todo con los dientes con el corazón con las uñas y fue él fue él fue quien quiso ser no no se condicionó por la presión no se condicionó por los errores por los medios fue él fue quien quiso ser y es quien quiere ser este la verdad que me acuerdo esa jugada me hace un nudo el estómago este y después fue un disparo de titano o fue de no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo este pero una jugada muy difícil de abajo una jugada que técnicamente es perfecta entonces al disparador al delantero no puedo reclamar nada el disparo iba para arriba donde tenía que ir fuerte este y él técnicamente ocupó todo el espacio que podía ocupar abre brazos y piernas es un arquero bastante elástico bastante ágil y después bueno le agregamos la fortuna que tenemos los arqueros que a veces esa pelota te pega en la mano te pega en el pie y se mete o sea ahí ya no hay reacción ahí eres un pasajero más hay un momento en que ya sí bueno yo lo que interpreto que hace él es tapar con todas las partes del cuerpo posible pero como tú dices si la pelota pega en la mano y entra para adentro se acabó se acabó se acabó y es esa cuota de suerte que bueno obviamente está acompañada de la acción es como cuando la pelota pega en el palo pega en el palo y puedes entrar o puedes salir y no hay nadie que pueda condicionar los postes o los palos juegan a favor del portero siempre o no a veces yo los abrazo los besos los convences para que estén contigo oye y ahora sí para finalizar Fijol Tumpido o Diego Martínez los tres porteros campeones ¿con cuál te quedas? no pero no me hagan me hagan ese quilombo yo creo que Diego está más más en tu pelotón en tu estilo que los otros dos ¿no? sí sí pero no quiere decir que sea el culo no no aparte mirá me pasa algo al Pato Filiol lo tuve de entrenador en la selección juvenil sub-17 fue mi uno de mis primeros entrenadores de arquero fue uno de los que me empieza a enseñar dentro de la portería porque yo no atajaba empecé a atajar a los 14 15 años y a los 16 me toca ir a una selección fue uno de mis primeros entrenadores formador me daba guantes porque yo no tenía en ese momento ni guantes para atajar Nery fue mi entrenador en New West fue la persona que me recomienda en Tigres él dirige Nery pierde una final aquí si no te hubo con un pachuco no me acuerdo de pasar si no si si te hubo una final con un pachuco es quien da el visto bueno digamos para que yo venga y tenemos hasta el día de hoy una relación muy linda intercambiando muy respetuosa muy respetuosa y el dibujo no lo conozco personalmente hemos intercambiado algunos mensajes vía vía redes sociales pero es un alquiler al que respeto muchísimo que me gusta verlo atajar porque si está más cerca de mi estilo es más actual hoy el fútbol es más rápido requiere jugar con los pies requiere animarse a salir requiere ser creativo entre el arco y que había algunos que ya lo hacían hace el propio Campos René Higuita Chilaver sí y creo que también con el tiempo vamos a entrar en algún tipo de discusión con mucha gente con el tiempo nos fueron haciendo creer a los arqueros y al fútbol y a la gente que el arquero tenía tiene que ser un puesto serio el arquero tiene que ser serio hay quien cree y que el delantero tiene que ser desfarpajado y que el 10 tiene que tirar magia todo el tiempo es de los tipos que se le coloca a cada posición y que el lateral izquierdo es un burro para no quedarnos en la reche con el puesto de arquero y nos fuimos metiendo un poco como arqueros en ese personaje mismo tuve entrenadores que me dijeron hay que ser más serio no hay necesidad de hacer eso no hay necesidad de hacer lo otro hay que ser serio también porque pierdo mi esencia cuando soy serio empiezo a ser consciente o sea empiezo a pensar para ser serio y dejar de ser yo mismo entonces nos hacen el otro día un amigo me dice nos empezaron a hacer creer después de lo que pasó esto en los penales en Vancouver con la mínica nos quieren hacer creer que ponerse unos botines y entrar a una cancha de fútbol es tener que ponerse serio y estamos perdiendo la creatividad estamos perdiendo el firulete como decimos Argentina estamos perdiendo la picardía y bueno eso me hace repensar un montón de cosas y algunos jugadores no entienden futbolistas que esto es un espectáculo que a ver yo no enciendo bueno si obviamente mucha gente lo lleva al grado de que la veo tigres dios mío y es un pesar y que no pierda pero al final el día a ver yo no soy afirmado de tigres pero el tigre es de ustedes yo enciendo la televisión para verlo porque me divierte me da algo diferente como me incendiera la televisión para ver el Barcelona de Messi o de Tiki Taka o de Guardiola entonces yo creo que eso es lo que marca la diferencia en la huevo puede ser esto de estar esperando de que nosotros desde adentro hemos generado algo en el entorno en la gente o en el periodismo de que se está esperando algo antes hablamos de exigencia de expectativa bueno siempre se está esperando a ver qué pasa con Guignac qué hace en Abuel qué cagada se manda o qué hizo o qué hay días que no me gustan por ejemplo la final aquella de León que fue una una final muy cerrada muy apretada que ustedes fueron campeones yo dejé de disfrutar a Tigres ese día dije el León jugó mejor al fútbol como tú dices tomó más riesgos pero bueno ustedes terminaron levantando la copa sí sí bueno como ponerle a hablar de fútbol nosotros ese día cuando termina el partido se me acerca el técnico de León que era Nacho y me dice ahora ahora fueron ustedes me dice y yo lo mero y digo es fútbol y esto viene de que porque cuando América nos gana creo que fue una final con Nacho como entrenador creo que fue la conca ese partido América se mete atrás y se agrupa y fue cauteloso nosotros nos costó resolver ese partido y yo digo no puedes jugar así loco también este equipo con estos jóvenes no puedo es fútbol y de ahí que quedamos siempre que nos vemos nos saludamos con Nacho como que esas cosas que quedan ahí también están buenas y si fue una final muy cerrada y ahí vamos a qué es lo importante ganar divertirse que es jugar bien al fútbol porque si vamos a a equipos que han salido campeones estando agrupados que han formado una identidad siendo agrupados siendo sólidos en defensa entonces volvemos a lo mismo a lo del principio estilos estilos y nadie creo creo yo que nadie tiene la receta a lo mejor hay muchas recetas nadie tiene la verdad en el fútbol de hoy hay muchas formas muchas formas de ganar al fin y al cabo también competimos es una competencia para ganar si todos empataran todo el tiempo no habría competencia al fin y al cabo algunos como yo insisto prender la televisión para ver como Nahuel me entretiene tomando los riesgos siendo un portero intrépido ofreciendo un espectáculo algo más oye ahora sí para finalizar dios mío y vengo a desaguarme contigo ahora sí me voy a decir verdad que hace mucho que no veo tele no sé qué tan diciendo no pero eso pasó hace muchos años y me he quedado aquí en la garganta y tampoco he podido ver a Guiñac para decírselo el lúteo se lo dije al Tuca pero me estaba preocupado por Cruz Azul así que no me hizo mucho caso yo estaba en Veracruz aquel día fui con mi cámara a hacer un reporte de un equipo que estaba en desgracia que no les pagaban a los futbolistas hice unas tomas con el presidente del equipo que es muy polémico Fidel Curi hablé con Salcedo 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 perdón que era el líder del equipo el capitán y me acuerdo de hecho una historia y de pronto empieza el partido pita el árbitro y estaba atrás de la banca de Tigre estaba Ferretti pita el árbitro y Veracruz no quiere jugar y yo veo que ustedes no quieren jugar durante tres minutos está bien pero ustedes a mí me parece bueno eso me decepcionaron porque ese día tenía que haber dicho no quiere jugar compañeros de profesión jodidos no les han pagado nosotros somos Tigres un equipo de época yo soy una buena y ahora la pelota aquí nadie juega y para qué coño les haría ustedes ganarlo en Veracruz ¿qué me ha marcado la diferencia en Tigre? te respondo o te cuento o es un desahogo o es un desahogo no, no, no es un desahogo déjame desahogar perdón porque yo yo estaba a punto de yo soy periodista soy periodista que hago que grigo cuando yo iba a gritar a los Ferretti y el sábado a dormir me dice mi mujer sábado a dormir me dice cállate cállate la boca le digo tú caramba coño dime a tus jugadores que entiendan la situación porque yo había visto hasta el ejemplo de Bielsa ¿te acuerdas lo que pasó con Bielsa en United que un día un gol y mandó a marcarse un autogol para mí esa es la esencia del juego del fútbol y ustedes fueron a ganar a meterle goles a un equipo que no quería jugar ahora sí te lo dejo ¿qué hago? yo quería ofrecerle una disculpa ¿por qué? porque saliste a ganar un partido con un equipo que no quería jugar y que estaba mandando un mensaje desde el mismo futbolista y no importa nada bueno te hago una pregunta sí ese reclamo ¿sirvió para el objetivo que buscaba? sí de alguna manera sirvió porque llamó la atención no el reclamo era que a los jugadores no le paraban lo acabas de decir vos los jugadores que estuvieron ahí cobraron lo que les debían lo que tenían que cobrar ese reclamo fue ineficaz entonces era un mensaje para el tipo que estaba arriba el presidente dueño del equipo que le había dejado de pagar a sus futbolistas era una una crítica directamente para el presidente del equipo no vamos a jugar ¿te cuento? sí ¿tenemos tiempo? sí ¿estamos? sí, sí, sí claro porque es cierto fuimos muy castigados y es algo que igual se habló en conferencia de prensa después del partido lo dijo Guido lo habló Guido como capitán lo habló después del partido todo comienza el viernes con el el jueves miércoles o jueves empieza a sonar esto de que la fecha se detenía se paraba por falta de pago la persona en carrera vamos a hablarle del gremio de futbolistas organiza un grupo de de whatsapp con los capitanes de referentes del 100% de los equipos de la Liga en X de Primera se toma la medida la verdad que frenar la fecha era complicado si realmente hubiésemos querido llamar la atención y el gremio y el grupo hubiese estado fuerte tenemos que parar la fecha si de verdad queremos protestar y queremos que el reclamo sea eficaz hay que parar la fecha y morfar la consecuencia comerse la consecuencia que si que no que si que no se decide por elección de la persona organizadora de este reclamo que bueno era un minuto de de inactividad o de no juego en todos los partidos creo que el primer partido lo juega Cruz Azul un viernes a la noche bueno bien todo bien empieza se juega el segundo partido un minuto de reclamo no se juega empieza a llamar la atención la gente empieza a ver de que se trata se interioriza llega el día del partido nuestro a ver todos los partidos un minuto llegamos a la salida del túnel previo al partido que que es un un túnel así nos encontramos los dos equipos y nos encontramos con la novedad de que ellos habían decidido parar tres minutos entonces nosotros lo consultamos en lo interno hablamos con nuestra gente hablamos con nuestros responsables también hablamos en este grupo de WhatsApp a ver que mirá ahora hace tres minutos no que solo es un minuto a ver perfecto un momentito de la vuelta aquí hay una inconsistencia de tu parte me está diciendo que están saliendo al campo de juego estábamos en la previa estábamos en la previa el calentamiento el calentamiento cuando llegamos al estadio o sea hubo tiempo todavía para mandar un balzón hubo tiempo ¿saben qué muchachos? nosotros como quedó como están haciendo todos los partidos al minuto empezamos a jugar eso fue el mensaje nuestro hacia allá ah bueno nosotros vamos a parar tres minutos ok ahora sí túnel salimos de la cancha eh referentes capitanes mirá que mirá que mirá que le dijimos esto ¿están de acuerdo? vamos a empezar a jugar sí, sí hagan lo que quieran literal yo lo escuché sí, sí hagan lo que quieran ok bueno 30 segundos 40 esperamos más de un minuto para empezar a jugar y y y y él dice que no partió el arco ah por Dios eh bueno y ese es el partido correcto tiró a Guignac al arco a mí sé que lo que más lástima me da es es bronca no lástima es bronca que la protesta no haya servido para nada la verdad sí porque para lo único que sirve hoy es para castigar a Tigres por mala fe y nos tocó a nosotros para ese partido lo más fácil para ellos hubiera sido no presentar el equipo si no querés jugar no presentes el equipo no, pero pero hay y hay un detalle en esto eh y no quiero ser mal pensado ni generar hipótesis porque después del primer gol ellos vuelven juegan la pelota sacan de vuelta si no hubiesen querido jugar no sacás no moves la pelota pero el árbitro puede decirle si no quieren jugar se acaba el partido ellos no querían hacer eso ellos querían mandar un mensaje no sé qué quisieron hacer porque las reglas cambiaron está bien la vuelta 20 minutos antes está bien la vuelta pero ustedes y ¿sabes qué? ¿qué me dolió mucho? que la persona encargada de organizar el reclamo que fue nuestro representante en el gremio no dijo nada no dijo absolutamente nada y esos jugadores esos jugadores no resolvieron su problema hasta el día de hoy hay muchos jugadores que no tienen resuelto el problema sí, claro y lo que tú decías en Argentina el gremio hubiera parado la fecha así no lo sé no lo sé no lo sé los jugadores argentinos el sindicato de los jugadores argentinos cuando le afectan a uno le afectan a todos es cierto hay más unidad y compromiso sí, es cierto pero ha cambiado mucho todo eso y y el temor a las consecuencias no es fácil de asumir no 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 es fácil de asumir pero a ver pero por ejemplo consecuencias ¿qué le van a hacer a Nahuel Guzmán a Guiñaco a Rito Pizarro no bueno ¿qué les va a hacer que lo van a regañar CEMEX? no bueno en ese caso nos toca a nosotros sí a ver a lo mejor en Argentina se toma otra a ver con esto de los chicos que hablábamos de Vélez que lo fueron y los amenazaron y los apretaron como decimos en Argentina los jugadores se tuvieron que ir del club la fecha no se detuvo no hubo declaraciones al respecto nadie dijo nada todo siguió entonces hay cosas que también hay que de verdad a veces ponerse el overhaul como decimos y salir a bancar en esto de los miedos y el miedo a las consecuencias está está latente por eso las rebeliones las revoluciones y son bravas son bravas si te puedo decir porque me tocó de cerca y porque conozco en Timidad que hoy en día lo que es el gremio de los jugadores de la MLS está muy fuerte está muy fuerte hay cosas que se tienen que respetar los días de descanso salarios y a lo mejor hay que aprender también hay que tomar lo mejor de los lugares estamos tan cerca tenemos tantos años de historia en este fútbol en Argentina en Sudamérica que a veces hay que ser inteligente y agarrar tomar de Europa de Estados Unidos las mejores ligas del mundo y hay que tomar algunas cosas para aprender y animarse a cambiar hay que cambiar reglamentos después los reglamentos para atajar los penales lo cambiaron en una semana hay cosas que se modifican de un día para el otro si querés pero bueno hay que estar hay que ser consciente que todos todos los actos de rebeldía tienen consecuencias no sé si me sirvió explicarte lo de Veracruz ¿sabe para qué me sirve a mí? también para dar un descargo porque a mí no me había tocado hablar nunca del caso y sí me molestó mucho me molestó mucho porque terminamos el partido y encontrar en ese chat no mames es una falta de respeto no lo puedo creer cuando todos ahí capitanes y y organizadores y y responsables del gremio estaba muy claro lo que íbamos a hacer y y hay códigos si así como vos me decís que nosotros no respetamos al rival que estaba en la lona y que estaba desahuciado y que estaba en reclamo loco si acá está escrito porque está escrito y porque yo tengo fotos de pantalla del chat que no van a salir nunca por respeto y por ética si está escrito loco respetemos respetemos la palabra los códigos son para nosotros porque al final te insisto con esto para lo único que sirvió a hacer reclamo es para hacer quedar mal la tigre hoy en día y alguien se pregunta por los arqueros los suplentes los jugadores que que están que no se sabe dónde están se tuvieron que ir a lo mejor a otro fútbol o dejaron la actividad si digo a mi me duele eso y yo una de las primeras preguntas que hice en ese grupo porque a mi me agregaron sin ser capital fue esto va a servir para resolver el problema esto va a servir fue una tengo fotos gracias a a mi porque gracias a mi y a mi historia que que me dijo loco siempre tenete guardate algunas cosas esto va a servir para resolver el problema para resolver el conflicto y estaba claro que no iba a resolver nada estaba claro lo que iba a pasar pero bueno no no desconfío de nadie eh lamento mucho lo sucedido y y ¿sabes por qué? si pido puedo pedir disculpas del nombre mío y de mis compañeros y de muchos jugadores y de gente del rubro porque no pudimos ayudar a esos chicos a resolver el conflicto en eso si somos responsables de todo porque si nosotros tenemos los huevos de plantarnos y de parar la fecha la fecha se para como la pararon los árbitros sí entonces consecuencia y va a haber consecuencia sí claro pero lamentablemente las cosas pasan y pasó todo pasa todo pasa y todo pasó eh pero bueno nada queda como una anécdota hoy en día sí sí de acuerdo hablamos un montón de esto vos hiciste tu descarga yo te doy no no yo la verdad ese día no me defiendo no me defiendo no entiendo ese día me desilusioné un poco o mucho porque pues dije bueno este es Tigres el gran Tigres de época este equipo tiene que hoy decirles mandar otro tipo de mensaje ya conocemos el mensaje de superioridad sabemos de qué es capaz este equipo oye a lo mejor estás viendo el partido y le digo mira le digo al dueño del equipo hoy ganaron los futbolistas de la cruz ustedes no le pagan nosotros les pagamos no sé soy demasiado romántico y a lo mejor eso no cabe dentro del fútbol se lo voy a hacer a Bielsa es como cuando Andrés Guardado por ejemplo tiene un penalty en Copa Oro contra Panamá que era un penalty inventado por el árbitro y todo el mundo suplicaba yo suplicaba tíralo para afuera tíralo para afuera un día me agarró Guardado y me dice cómo no puedes pedir eso soy un profesional le dije al día siguiente el nombre de Andrés Guardado hubiera pasado por todas partes del mundo pero como tú dices habría consecuencias quizá habría consecuencias pero al final del día qué mensaje hubiera metido Guardado México porque todo el mundo habla de que México es favorecido por el arbitraje con Cacá con la inmediatoria nosotros recibimos un penalty que no merecíamos y lo fallé y el jugador a veces no tiene la capacidad para hacerlo es difícil estar en este lado te tocó alguna situación similar que sí seguramente en mi medio en mi trabajo que tenía que haber hecho diferente sí y vivo arrepentido de eso yo escuché a muchos periodistas arrepentidos de las cosas que dijeron uno particularmente en el canal vos seguís en ESPN en ESPN arrepentido de seguir una línea de decir lo que le pedían hoy está sin trabajo no lo llamaron más di una nota después yo la vi era alguien que me castigaba mucho a mí personalmente era casi personal y y a veces a veces sería una buena quién es tú ya no has el nombre tiene un nombre que se ha te lo preguntaba un montón de veces cuál es cuál es quién es lo vamos así trabajo de buena si lo nombra pero no tiene trabajo en ese momento quién es Alejandro no 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 pero dame una pista Alejandro por favor no me quiero equivocar Huerta era no pero Huerta sigue trabajando no entonces no es es otro Huerta pero yo no creo alguien que hayas perdido su trabajo últimamente no no ya hace un par de años pero yo a ver si no 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 ¿sí? 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 yo no entiendo el periodista que sale con un uniforme ese día yo pierdo la objetividad es como yo dicen ¿tú tienes amigos en el fútbol? no pero ya que yo sea amigo de mi abuelo no lo puedo criticar sí igual las amistades igual yo entiendo la dinámica de los programas de hoy que en casi todo es similar no me meto en el trabajo de ustedes y creo que forma es una arista más de este espectáculo como decías en principio creo que ustedes como como comunicadores entienden mejor que nadie que esto es un espectáculo sí de acuerdo desconozco qué intereses hay detrás y no quiero no quiero entrar en una discusión porque en una en un debate porque esto es ida y vuelta y porque el comunicador tiene la palabra 24-7 y tiene la lapicera 24-7 pero la pelota la tiene la abuela ¿eh? sí y es con lo que me defiendo y es con lo que cada vez que gano un título digo acá está ¿entendés? como pasó en el último que nos que nos mataron que nos castigaron que nos dijeron que estábamos viejos que estábamos viejos que era un equipo acabado a mí me molestó mucho que en medios masivos y multinacionales internacionales les pegaron a Diego Lainez a un mes y medio de haber llegado a Tigres le dijeron fracasado que estaba bueno tampoco dijimos nada no, no fue usted no, fue Osvaldo Sánchez pero no, no, no eso fue la la entrevista en el show yo el que dijo eso le contesté por twitter y es es otro periodista yo le respondí por él pero la buena es indudable que cuando las cosas son como son a Lainez no le fue bien en Europa ¿cuántos años tiene Diego? es un chico joven imaginate alguien que no está preparado a lo mejor psicológicamente para una situación de esta y que el regreso le impacta y que hoy un chico de 20 19 22 23 años consume medio de comunicación redes sociales todo el tiempo se tiene que fumar a 4 o 5 medios repitiendo que esto es un fracaso en su carrera con 22 años me dolió mucho es muy diferente decirte un fracaso a Nahuel con la edad que tienes tú yo ya lo doy yo ya tengo escala pero tiene razón en un chico de 19 o 20 años no sé cómo lo va a tomar él pero bueno ese recorte justo sale en en una red social y en la misma discusión un ex jugador responde le dice no me parece estás equivocado le dice el periodista que era el conductor y dice bueno es la dinámica del programa entonces esa es la parte que nosotros no entendemos y que consumimos sin entenderla y que a veces la creemos me incluyo me incluyo porque me ha algunas cosas me han molestado en lo personal la crítica sabe qué me da una fuerza que es lo que fui aprendiendo y es lo que trato de contagiar antes antes de algunos partidos decisivos yo he mandado recortes o click de periodistas diciendo la mejor defensa del campeonato contra la peor delantera del campeonato hoy se enfrentan en una semifinal el líder contra el equipo que entró octavo séptimo un recorte de 15 segundos para que los jugadores antes de la cancha les hagan los dientes así se les caiga baba se les hagan un ojo en rojo te aprovechas lo que dicen los medios para convertirlo en una motivación o sea aprovechas la crítica no es como herramienta es una herramienta en algunos casos en otros sé que puedes ser susceptible o que nos puedes y en un chico como el aire es tan joven no sabemos como a ti te puede engrandecer la crítica porque al final del día sí lo menciono a Diego porque es cercano y porque también fue lo que pasó y fue donde intervino donde me metí pero bueno así pasa un montón también y a ver y no los hago responsables en los medios de comunicación nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre nosotros nosotros como profesionales como futbolistas como compañeros yo como líder tratar de dar ciertos mensajes no sé qué va a salir de la nota en los recortes estos a mí qué me interesa en el último tiempo no este debate y justificarte lo de Veracruz y entrar en conflicto con un periodista con un comentarista no me interesa eso la verdad me interesa la otra parte lo que hablamos al principio la resiliencia de salir adelante el hecho de animarse a cambiar el hecho de a veces nuestra zona de confort de resignificar las emociones como el miedo de animarse a decir tengo miedo de pedir ayuda ese es el mensaje que a mí me interesa dar en este último tiempo eso es lo que quiero transmitir lo que quiero contagiar internamente en mi equipo lo que quiero enseñar a mis hijos o lo que trabajo para enseñar a mis hijos a veces a veces me saldrá mejor a veces no me saldrá y eso es lo que estoy trabajando y tratando de derramar un poco ya peleé mucho ya discutí ya me peleé con compañero con el compañero con rivales con árbitro con periodista y bueno todo eso a lo mejor me sirvió para fortalecerme y como hablábamos antes es otro proceso y también me gusta y sé que es difícil porque algunas cosas a veces me dicen mirá lo que dijo este tirale contestale pero aprendí que contra contra los medios masivos de comunicación es muy difícil y hoy en día creo que podemos llegar a la gente de otra manera mucho más interesante no sé esto del otro día sacarme la serpentina de la boca llega a todos lados y dice mirá este este pibe este tipo este arquero bueno uno dirá es un payaso es un irrespetuoso loco está la posibilidad de divertirse no fue no fue una situación agresiva no fue violenta no fue invasiva no fue antirreglamentario no envió no envió un mensaje inadecuado tampoco y bueno a lo mejor mucha gente se divirtió y creo que también estaban un poco para eso para sacarle una sonrisa a mucha gente que espera el partido del fin de semana o de entre semana para que su equipo gane o para esto para ver qué boludez hizo Nahuel qué mamada hizo Nahuel como dicen acá y bueno creo que hoy en día es un poco ese es el mensaje está buena la charla y ojalá no sea no sea lo del final lo que lo que haga más ruido la verdad no Nahuel te agradezco muchísimo la historia te va a poner en tu lugar estoy seguro de eso eso también pasa viste en actividad ahora dentro de varios años dentro de 10 20 van a decir cómo extrañamos a Nahuel de ser un gran portero porque al final a ver los 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 títulos los hechos son fehacientes han ganado lo que lo que no era imaginable ganar con este club de fútbol ha hecho una carrera maravillosa en México casi 10 años con tigres un símbolo y le has dado al público algo diferente y eso creo que entendiendo cómo es tu personalidad creo que eso es finalmente lo que tú quieres protagonizar desde la cancha de fútbol claro eso no se vería todo eso se iría a la mierda si no hubieras levantado títulos y si sería irrelevante a lo mejor o no tendría la trascendencia que que tiene pero bueno tuve la suerte de estar en un equipo que que es cada vez más grande que está escribiendo su propia historia aunque aunque les cueste ponernos entre los entre los más grandes ese es un tema de que venimos en México de centralismo tienes que entenderlo porque si tigres jugara en la capital no sé qué pasaría a ver a la institución le exige constancia sí claro hemos pero es una tontería decir que tigres no está al nivel de América de Chivas de Cruz Azul en grandeza o más por favor tigres es un equipo grande es un equipo de Monterrey pero de Nuevo León pero es un equipo grande tonto bueno pero nosotros hoy siendo parte y creo que es el legado que vamos a tratar de dejar tenemos la necesidad o la responsabilidad no solo de esta constancia sino de seguir seguir cosechando cosas no quiero usar la palabra exigencia pero pero si va a ir la bolina justamente iba a eso a ver en América parte del torneo y con todo respeto algunos algunos me dijeron para en América ser subcampeón es un fracaso ustedes ya han convertido esa exigencia o sea si yo no veo en tigres en finales en finales para mí es un fracaso bueno es la responsabilidad que tenemos de que todo esto sea constante y progresivo y que perdure en el tiempo me parece hoy a nosotros de adentro les tocará a otros jugadores a otros chicos a los dirigentes a la institución a crecer a madurar a tener nuestro propio predio de entrenamiento a que la cancha esté cada vez mejor a que a todo que crezca de verdad que crezca de verdad y que se vea reflejado eso también eso también a veces los logros frenan algunas cosas viste es como que si salimos campeones con con este vestigador para que lo vamos a cambiar viste increíble no pero a veces es hoy navel te ves en en digo tú tú haces bien porque hay que vivir día a día y te pones plazos cortos yo dije dices dos años tengo alguna proyección de largo plazo de acuerdo pero a largo plazo quieres ser entrenador quieres ser directivo quieres ser comentarista qué quieres ser o a lo mejor quieres ser dedicarte a otra cosa en tu vida streamer la verdad que hay youtuber no sé algún tipo de cosa un influencer y quiero ser lo que anhelamos todos feliz quiero ser feliz bueno hoy eres muy feliz en la búsqueda hoy soy feliz haces lo que te gusta creo que es una búsqueda constante y respecto a lo a lo laboral por llamar de alguna manera no me veo siendo entrenador uno digamos sí creo que podría ser un buen segundo tercer ayudante acompañando un proyecto tuve la posibilidad de hacer un curso un máster de director deportivo me gustó conocer qué hay detrás me dio la posibilidad de juntarme con la gente de Tigres de conocer a ver qué hay detrás de esto por qué la marca se crea de esta manera por qué qué hay que hacer para mejorar esto la camiseta los sponsors que muchas veces el futbolista no sabe nada de eso nosotros queremos llegar jugar que esté el desayuno que estén las pelotas bien infladas que el arco tenga la red y patear y hacer goles y nos vamos a casa y conocí como el detrás de escena conocí la cocina me gustó mucho es muy desafiante creo que hoy en día todavía no está muy desarrollado el puesto de director deportivo hay algunos clubes que lo tienen o que tienen a alguien en ese cargo en Europa y en muchos países el cargo tiene una relevancia fuerte total casi y y después creo que la parte comunicacional me gusta no me veo dentro de un medio no me veo creo que hoy hoy en día hoy en día ha avanzado tanto la posibilidad de la tecnología que hay otras plataformas hay otras cosas de comunicar de llegar el coaching por ejemplo que también hice la certificación en coaching me dio la posibilidad de aprender a preguntar a preguntar entonces si sigo trabajando en eso podría hacer una entrevista por ejemplo y con los vínculos que he generado en toda mi carrera a lo mejor sale algo lindo veo algunos jugadores tu papá fue artista si mi papá fue algún gen tienes que tener si tengo algunas cosas no dibujo no pinto pero lo haces en el campo de trago lo haces en el campo lo haces en el campo tu papá que era actor tu papá tu papá era músico y era pintor sobre todo y que tipo de música eh que se llama tocaba la guitarra hacía componía más trovador más si más bohemio todo viste guitarra criolla no al tango no si cantaba por ahí pero sobre todo era pintor en el último tiempo pintó mucho me dejó algunas obras siempre digo lo mismo me dijo era como que arrancaba algo y siempre lo dejaba ahí medio por terminar me dejó todas las obras sin firmar pero terminada alguna oye te pintó a ti como jugador si tengo algunos dibujos hechos a lápiz tengo me regaló para el cumpleaños de 33 un dibujo también hecho en pastel le gustaba mucho pintar en pastel tengo retratos de mis hijos y eso nunca lo has puesto en una exposición no todavía no tengo todo ahí medio guardado ahora me mudé tendré que cuidarlo un poco más así lo enmarqué porque lo lo que es pastel lápiz todo eso se daña un poco más pero bueno ya que mencioné a mi viejo déjame también mencionar a mi mamá que es la que está viva y me ve por lo menos sé que él me estará escuchando pero mi mamá es en lo que fue mi mi formación digamos a mí me tocó criarme con ella y en lo que fue mi formación fue todo fue mi contención fue mi guía fue y hoy es mi compañía hoy se vino para acá con su marido están los nietos a compartir con los nietos a compartir conmigo con mi esposa a echarme la mano a disfrutar está jubilada trabajó toda su vida tiene su independencia viaja conoce México ya conoce México más que yo ya vio más ciudad más que yo y es una contención enorme y es la que me dio creo que un poco esa esa rebeldía creo que de ella saco un poquito de esa rebeldía fue un militante política también entonces ahí hay algo genético que se juntó y salí yo salió algo extraño pero maravilloso este Nahuel Guzmán sin duda alguna uno de los mejores porteros yo no sé si el mejor de todos obviamente vivimos de aquel sueño de Miguel Marín del mito de Miguel Marín a Marín lo conociste tú no Marín es de otra generación no lo vi por un portero de San Lorenz si no lo vi por San Lorenz no de Vélez de Vélez portero de Vélez de Marín a Celada sí lo conocí a la Volpe también la Volpe de otro portero sí también lindo personaje este qué sé yo estar entre entre esos nombres bueno otro que llegó también aquí fantástico el del León Morelia Islas no bueno Islas sí Luis Islas sí comiso comiso que también fue el portero de Tigres comiso ¿no? claro ángel David uno de mis uno de mis primeros él cuando se está retirándose en Argentina está en Atlético con Rafaela sí y teníamos un amigo en común uno de mis primeros mejores guantes digamos me llegan de él eran no aguantes si venísimos para mí eran unos guantes galácticos viste y me llegan de él estas boludeces estas cosas que después llego acá y si comiso atajo acá y te recomendó este un pido y campañolo y gente que conozco viste y bueno este es el lugar o sea llegué acá este es el lugar y aprender a a querer querarme eso fue lo que más trabajé y y esas oportunidades no se dan mucho no cuando ya es un lugar y me tocó estar bien y mi familia todo y las coincidencias a veces pasan a ser terminan siendo consecuencias no coincidencias y hay que valorarlas ese esos detallitos me ayudan a a pensar que bueno que este que este también es mi lugar sin duda alguna Nahuel Guzmán Nahuel muchísimas gracias muchas gracias por la plática muy muy interesante Nahuel Guzmán Off The Record muchas gracias Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.